La votación por puntos, si se puede, si lo permite H. Bildu. El primer punto lo apoyaríamos. Efectivamente, ha habido una sentencia, el Gobierno vasco ha manifestado no querer recurrir y tampoco proteger el edificio, o por lo menos seguir con ese expediente de protección, de calificación de bien cultural inventariado. Y lo que sabemos, lo que ha salido a la empresa, es que se está buscando un acuerdo. Pero mientras las cosas no avanzan, o sea, mientras no hay un acuerdo en un sentido u otro, hay que seguir con lo previsto, y lo previsto es la ejecución subsidiaria, y por ese motivo votaríamos a favor del primer punto. Sobre el segundo punto nos abstendríamos, porque creemos que el foco de la problemática no es ese. Voy a explicar. Bueno, un breve recorrido histórico. El 4 de mayo tenemos esa sentencia, la rescedente de sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que retrocede el expediente de protección al momento anterior a la resolución del Gobierno vasco, que lo declara como bien cultural inventariado. Un día después, la SADE sale en prensa y dice que propone que la protección se limite a lo que determina el grado C de protección, es decir, solo el envolvente. Y pocos días después, seis días después, el Gobierno vasco comunica que no tiene intención de recurrir y tampoco de dar continuidad al expediente de protección del edificio. Y esto lo vemos muy sorprendente, muy, muy sorprendente. Existen informes, tanto en el Gobierno vasco como en el Ayuntamiento, que resaltan el valor del edificio en su integridad, fuera como dentro. Es decir, envolvente e interior, como lo acabo de comentar. Es el cinematógrafo más antiguo del Estado y varias organizaciones relacionadas con el patrimonio, entre ellas la UNESCO, se posicionan a favor de su conservación integral. Ahora, podemos entender que se busca un acuerdo y que no quiera recorrer, pero sacar de este hecho la conclusión de que la única vía posible es buscar un acuerdo y de alguna manera ceder a la propiedad y hacer lo que propone, no estamos de acuerdo. Existen dos opciones. Una es decir, hacemos un acuerdo, quitamoslo de dentro y haces lo que quieras dentro. Y la otra es que las instituciones públicas se hagan con la propiedad del Bellas Artes. Es una opción. Es una opción. No estamos diciendo que haya que hacerlo. Lo que estamos diciendo es que lo que queremos y lo que se debería hacer, y esto en honor a lo que es el edificio, porque si en algún momento reconocemos que su interior tiene un valor, en algún momento, antes de descartar esta opción, hay que poner sobre la mesa cuánto cuesta. Cuánto cuesta la adquisición o lo que sea, cuánto cuesta la rehabilitación, cuánto cuesta el mantenimiento y cuáles son las vías de financiación. Una vez que tengamos la información sobre la mesa, podremos valorar cada grupo, me parece bien, no me parece mal, nos podemos posicionar como cada uno le da la gana. Pero descartar esa opción sin poner los datos en la mesa, esto no se hace. No se hace con el Bellas Artes. Porque el Bellas Artes, vuelvo a repetir, y no lo decimos, ni siquiera las asociaciones de defensa del patrimonio, lo dice el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento, y otras organizaciones de prestigio reconocido. Que el Bellas Artes tiene valor tanto en su envolvente como en su interior. Entonces, no estamos de acuerdo en que se descarte de entrada sin ni siquiera valorarla la opción de la gestión pública directa. Que luego cuesta un pastizal, vale, bien, pues cuesta tanto, no vale la pena, cada uno se posicionará. Pero hay que tener la información. Con lo cual, seguir con la pelea jurídica que nos ha llevado a esta situación de bloquea durante 30 años, no lo vemos. Y no creemos, vuelvo a decir, que sea el foco de lo importante de lo que está pasando. Con lo cual, nos abstendremos en ese punto. Gracias.